Vueltas con la colchoneta. ¿Cómo lo hacemos? Lanzándonos encima de la colchoneta y deslizándonos, dando la vuelta por aquel banco. ¿Preparado? ¿Preparado? ¡Ya! ¡Venga, rápido! ¡No, no! ¡Por ahí, por ahí! ¡Todos por ahí! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, fuerte! ¡Fuerte! ¡Venga, giráis! ¡Venga, giráis! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, vamos, rápido! ¡Venga, vamos, rápido! ¡Os veo paradísimos! ¡Nadie ha dado todavía una vuelta! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Sí, da la vuelta! ¡Sí, sí! ¡No, así no! ¡Venga, da la vuelta! ¡No, no, no! ¡Sin hacer trampa! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Rápido! ¡Venga, vamos! ¡Rápido! ¡Venga, vamos! ¿Qué lleva? ¿Hay una vuelta solo? En el grupo anterior hay unos que han dado ocho vueltas. ¡Venga, vamos! ¡Rápido! ¡Venga, vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Que no es a base de patas! ¡Venga, vamos! ¡Rápido! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡No lo va, yo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Vamos a ver, es que no puedo ver que la gente esté parada, vamos, no puedo ver que la gente esté parada. Pero venga que estáis parados. ¡Corre! 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 ¡Pira! ¡Aaaah! ¡Eee! ¡Cariot! ¡Vale! ¡Eh! 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 ¡Paramos!